Amigos de Respuesta Deportiva, hoy estoy de manteles largos por estar con el héroe escondido del Centro Deportivo Chapultepec. En términos de prácticos y en términos de estadística de lo que es un gran slam, yo pienso que él es el tercer tenista más grande de ese club, o el cuarto tenista, habría que hacer una comparación con Gustavo Palafox. Osuna gana, luego tenemos que el señor Ochoa hizo semifinales de dobles en Roland Garros y cuartos de final en Forest Hills, ojo, cuartos de final en Forest Hills y semifinales en Roland Garros de dobles. Y cuando hace semifinales de Roland Garros, lo hace con Toño Palafox y en Forest Hills, ¿con quién lo hiciste? Con Cookie Hamill, que era de Sudáfrica, se jugaba el Nacional de Estados Unidos en Longwood, que era en Nueva York, obviamente el cine sí se jugaba en Nueva York, pero el dobles era en Longwood. Pero sí, me tocó vivir esa experiencia padrísima. Pero sí, te quería aclarar una cosa, sí es cierto, me siento culpable de que yo no haya ganado grandes slams sensibles, porque la force era casarse conmigo y vivir en la mar y dejó de competir mundialmente. Quítate esa culpa, porque ya la reconocieron en el Deportivo Chapultepec. Lo que ella quería era parecer, pero a ver, fíjate bien, y ahorita no voy a hablar de yo, la quiero hablar de ti. Tú eres una persona bondadosa que cada vez que has podido tenderle la mano a la gente, y me incluyo, lo has hecho con mucha humildad y con un sentimiento que se valora sin pedir nada a cambio, y has ayudado a mucha gente. Pero el hecho de que, por decir algo, Pancho Contrías tiene un buen mérito que me da mucho gusto que esté en el salón de ese de la fama que acaban de hacer en el Deportivo, donde está Pancho, Rosa María, Yola y El Pelón. Pero si analizamos con calma la historia del Centro Deportivo Chapultepec y nos profundizamos, detectamos que El Pelón Osuna estuvo por debajo de ti hasta que Gustavo Palafox decidió no ir a una serie de Copa Davis y se jugaron un lugar y Osuna te gana por primera vez. Entonces, dentro de la historia de Poncho Ochoa, mucha gente no sabe que fuiste campeón infantil, juvenil, que tuviste una hegemonía en el historial del Centro Deportivo Chapultepec. Y considero, y lo debe de considerar Jorge Nicolín, director del Centro Deportivo Chapultepec. ¿Me oyes? Sí, pues estoy en el doctor. ¿Me oyes? Porque tú deberías de ser el quinto tenista involucrado en ese salón de la fama, pero no por ser el esposo de Yola Ramírez, sino que tienes semifinal de Rolanga, los cuartos de final en Forest Hills, fuiste campeón nacional, tuviste una hegemonía sobre jugadores grandes como lo fue Osuna y fuiste parte de una generación de tenistas muy sobresaliente. Yo creo que sí, había un compañerismo, jugué con el pájaro en el Nacional de Estados Unidos, creo. Mira, todos los grandes compañeros, grandes amistades, y es así un fan de que sigo teniendo las amistades que tengo, y que me siento muy realizado, me siento muy satisfecho con lo que he logrado, y que me llena de orgullo que, aunque no me los merezcan, me estés haciendo esto. No, espérate, espérate, espérate. Dime cuántos han llegado a semifinales de Rolanga Ross. Mira, yo le decía a Leonardo Lavalle que en 1988 él y Agustín Moreno llegan a la semifinal de Rolanga Ross. Entonces, no cuentas muchos que hayan hecho eso. O sea, lo hizo Palafox, que tuvo sus méritos, Osuna también lo hizo en Wimbledon. Vamos, tienen sus méritos, pero tú no estás tan abajo de ellos. O sea... No, sí, estás bastante. Yo creo que sí, pero mira, Jorge Lozano ganó dos. Mixtos con Lori Mag...